que pasa gente aquí estoy comentando en un nuevo episodio del escapista y en el episodio de hoy pues en el episodio de hoy quiero hacer varias cositas quiero dejar preparado el tema pues de las las plastas estas para hacer los moldes de las llaves y demás porque vamos a necesitar llave me imagino que necesitaremos alguna llave lo que pasa es que tengo que ver qué llave necesito porque realmente no lo sé no sé qué llave necesito por qué cantidad de peine pinchos necesito 1 2 3 peine pinchos y pegar a tasti pegar a tasti vale bueno no puedo llevar más trabajos a ver qué tenemos por aquí tenemos la palanca y demás bueno en el anterior episodio ya conseguimos hacernos el pico y hicimos por fin ese pico un pico necesario aquí lo tenéis un pico en debole eso sí tenemos que mejorarlo para eso necesitamos mejorar nuestro nivel de inteligencia de sabiduría hasta que no lo mejoremos no podremos conseguir hacer un mejor pico por cierto vamos a hacer esto vamos a poner esto aquí y vamos a dejar las cosas aquí dejar las cosas aquí no y no no desaparecerán así que tranquilidad tranquilidad y buenos alimentos vale ya se están pegando macho se están pegando a pero aquí fuera aquí fuera bueno vamos a llevarnos bien con nuestros amigos los guardias 61 que me ahogo 54 con wyatt y bruce 59 vale bien 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 a ver tú que vendes muchachos no vendes nada no vendes nada mierda que si hombre que si que estoy aquí no me ves a que te arreo con mi calcetín maza cago una leche me quedo con todos aquí quedo solísimo ya le echas aquí con todo dios y me quedo solísimo pelea 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 vamos a cogerle aquí el cepillo vale vamos a ver que tenemos por aquí vale aquí tenemos un poquito de mierda vamos a ver aquí abajo aquí no hay nada aquí dentro sí vale aquí ha aparecido ahora ahora tenemos que ir a aquí a la librería quiero venir aquí para poder hacer para poder mejorar mi pico vamos uno más solo uno más solo uno más venga no me entretengáis no me entretengáis venga ya está ya está vale vamos a dejar esto aquí en medio bueno en medio pero aquí en medio para que cuando salgamos de desayunar siempre tengamos ahí el cepillo vamos a estudiar un poquito porque no tenemos la suficiente inteligencia para mejorar nuestro pico así que le vamos a dar un poquito al tema de los libros para ello estamos descuidando bastante de hecho todavía por ejemplo no he hecho ejercicios de resistencia para aumentar mi velocidad si he hecho un poquito de fuerza para aumentar el nivel máximo de mi vida pero realmente lo que le estoy dando realmente es a al tema de la inteligencia a eso y solo eso de momento claro evidentemente vale a ver si con eso a ver si con eso nos da ya vale a ver si es que me ven madre de dios vamos a coger peine pinchos mierda una taza que bueno cuantas tazas hay aquí dios mío dios mío de mi arma vale otro peine pinchos y nos faltaría que estoy muy cansado que me estás contando como que estoy cansado bueno a ver benjamín isaia o benjamín isaia y luís benjamín isaia y luís vale luís a verte primero ahí lo llevas baja muy lento tío el cansancio cago en la leche pero lento lento bueno ya no me he enterado de a quien registra digo una tontería de estar pendiente de otras cosas eeeeh no vamos 101 ahí está benjamín benjamín baja 99 joder tío que lento tío baja lentísimo pero lentísimo por fuera otra sábana vale aquí tenemos las cositas borradas las nuestras vamos a poner sábanas aquí por el momento no me las quitan cual es bueno señal vale si me las quitan quien eres agente morris no llevas 51 porque una sesquita o cabrón vale dejamos eso ahí vale bueno a ver cuidado con la cámara cuidadito con la cámara no me hablemos aquí sigue sin aparecer nada interesante nos llevamos el peine pincho este esto la basura ya lo hemos roto ya lo hemos roto así que no paramos de romper baños a ver isaiah y benjamin isaiah aquí está el primero si señora si me gusta vale y benjamin 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 aiden jiam kd karl luis mike lucas benjamin benjamin que lo llevas campeón a ver nada tío no hay nada mierda vale 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 tranquilos tranquilos no llevo nada no vamos a coger vale nos vamos a llevar de aquí cuchillos cuchillos para romper la rejilla eso sí eso sí necesitamos reemplazar la rejilla porque si rompemos la rejilla y no colocamos una falsa los guardias se van a enterar y nos van a meter en aislamiento y con ello perder todas las cosas así que mucho cuidado hasta que no consigamos tener la rejilla falsa no rompemos la que tenemos puesta ahora mismo y como hacemos la rejilla falsa la hacemos con papel maché y como se hace el papel maché pues con pegamento con pegamento y con papel higiénico pero es que tampoco estamos encontrando pegamento tengo uno solamente de pegamento nos faltaría por lo menos uno más como mínimo 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 uno más coger la lima serio el pegamento es el botecito amarillo esto es el pegamento esto es el pegamento ahí lo llevamos vale que va a dar la falta de papel higiénico quien se está pegando que lo estoy escuchando hay que estar en ejercicio tío dejamos ahí la mierda mierda mío tío no me has visto no me has visto mierda nos hemos saltado el el este de ejercicio hay que ir a duchas hay que ir a duchas a duchas vamos hasta aquí rápido a duchas porque como vuelve a aumentar nos van a perseguir vamos 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 uff chaval no lo hemos jugado pero bien bueno estamos aquí van a tener alcance a todos quien necesitaba un peine pincho o más nadie no nadie dejamos el peine ahí vale a ver tenemos esto por aquí bueno realmente me lo voy a equipar dejame aquí un par de cuchillos vamos a coger de aquí de nuestro buen amigo Hayden un papel higiénico eso es vamos a abrir aquí vamos a craftear vamos a craftear otro más vale vale cogemos vamos aquí vale hay que tener cuidado de no acercarnos más a la puerta porque entonces sí nos pueden pillar vale tenemos para hacer la rejilla falsa tenemos eso ahí que por cierto la podía haber hecho ya vamos a hacerla ya espero que me de vale me da me da vale vale la lima la lima la lima la vamos a dejar aquí de momento vale hace falta el mejorar el pico tenemos el pico en deble necesitamos inteligencia habíamos estudiado ya hemos estudiado un poco así que seguramente ya podamos mejorarnos en el nivel vale cuida 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 uff chaval ahí no lo hemos jugado esto esto y esto a ver vale vale y además está al 100% vale eh hace falta cinta americana más cinta americana más cinta americana vamos a traernos las cosas para acá que no me fui oído mucho de los guardias vale vemos aquí está lima y por aquí tenemos los cuchillos vale vale la cámara no ve vale la cámara no ve la cámara no ve pero la cámara no ve la cámara no ve un poco de tensión mejor se hace esto un poco de tensión eh eh y va viene un guardia va lo voy a dejar de ahí Vamos a dejar el cuchillo Vale, vale, encima Eso es, vamos a aprovechar Para mejorar la relación con nuestros guardias A ver ¿Viene pincho? Sí Ya sé que se ha estado echado Llevar a mí y al alcaide Se lo quiero agradecer cuando toque desayuno ¿No? Destrua a los guardias ¿No? No tienes nada Y tú No tienes nada Me cago en este No tienes nada Y tú Nada, tampoco Vale Es que se ve muy poco, tío Tío, me he hecho esto a cojón un huevo Vale Eso es Bueno, vamos a poner las sábanas aquí No tengo nada ahí, ¿no? No Aquí Lo vamos a coger por si acaso Vale Esos no lo quitan Algunos si no lo quitan Otros no O sea, es una cosa Rara Realmente no sé hasta qué punto A lo mejor son 60 puntos O no sé No lo sé O 55 O tiene que ser 55 Los puntos de relación Para que te lo dejen Pega a Roland A Ronald Entretener a los guardias Nada No lo entretengo Ni pego a los guardias Ni nada Bueno, como no tengo No tenemos nada En el escritorio Ni tenemos nada A la vista No problema No problem No problem Estrada o guardias No Me han quitado mi cepillo aquí A la salida, tío Venga, marcha Tío ¿Dónde están las manchas? ¿Macho? Aquí Vale Vale Por cierto El problema De la rejilla falsa Es que se estropea Tiene degradación Cuando la quitamos Y la ponemos No es como los posters Que los quitas Y los pones Cuantas veces quieras Entre si salgas Pero la rejilla Se degrada Así que Me gustaría Tener otra Disponible No vaya a ser Que con la tontería De entrar y salir Nos quedemos sin ella Y no tengamos Para Reemplazarla Sobre todo Por seguridad Más que nada A ver Lo que voy a hacer Es hacer algo de ejercicio Sube Ahí Vamos a hacer algo de ejercicio Porque tenemos la salud Los puntos de salud Muy bajos Tío Pelea 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 Oh, el chaval Te ha costado Te ha costado World for an improvement Vale A ver A ver A ver si encontramos pegamento No, pero sin chocolate A ver si no le te déjalo Mierda Mierda Ha pillado Joder Si es que estáis todos por aquí Me cago en la leche Os ha tomado por culo Coño Otra parte de la prisión Nada Esto no tiene nada Si es que Tiene muy pocas cosas Tío En esta prisión La gente Están muy Pobres Placa de metal No queda No sé cuántos pines Pines se me habían pedido Vamos a coger dos Es uno solo Disparar Hemos dicho Mike Joder chaval Como sube aquí La esta Esta prisión Es bastante complicada Eh Joder macho Mike Se me olvida A ver Mike No fuera de arancro Vale Peine pincho ¿Ve? Yo sé Toma Ahí lo llevas Peine pincho No Vale Está claro Que en esta En esta Destornillador Me lo voy a comprar Está claro Que en esta Prisión La complicación Esta Radica En el Tema De la Cinta americana Que escasea Y mucho Y mucho Porque es que No hay forma De conseguir No hay forma De conseguir Cinta americana Tío Joder Chaval Venga hombre Te fríes para God Bueno pues nada Vamos a dedicarnos A hacer otras cosas No la podemos jugar Vamos a aprovechar Y vamos a hacer ejercicio Venga Porque tenemos Un nivel de búsqueda O un nivel de cabreo De los policías De los guardias Oh dios De los guardias Bastante elevado Así que vamos a dedicarnos Un poquito A algo tranquilo O puede ser esto Cervesas No vamos a poder hacer mucho Porque estamos También agotadísimos Y es que En esta prisión Por lo que veo Por lo que veo El tema De la De la salud Baja rápido El tema De El nivel de búsqueda También Baja muy Baja muy despacio Y el tema De la energía También Baja Bastante despacio A no ser que Estamos evidentemente En las duchas O estemos descansando Tumbados en la cama O estemos comiendo A un turno de comidas Vamos a comer Así es Colegas 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 Por lo visto Isaías Está fingiendo Ser mi amigo Para Virlarme Mi baraja De cartas ¿Podrías recuperarlo? No El oficial Tampoco Lima Nada Destornillador Tenemos Ya tenemos Destornillador Lo que no sé Es por qué Ponen el tema Del ejercicio Antes de comer Eh Perdona Después Después De comer Porque lo interesante Sería Que pudiésemos Descansar Por chaval Ostras Chaval No te perdonan una No te perdonan una Los guardias Vamos a subir la salud Venga Suelentísimo Tío Vale Bueno Ahora sí Ahora duchas Después del ejercicio Duchas Una pelea Pelea Ni me arriego Ni me arriego Porque es capaz De salir hasta este cuadradito Y que los guardias Me llamen la atención Y ya lo hemos liado Así que Mejor me quedo aquí Peine pinchos Vale Yo peine pinchos Por lo que queráis Peine pinchos O si quiere Una baraja De cartas O si quiere Todo eso Todo lo que queráis Pues pedidme Lo que queráis Pelea 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 A ver Vete Guardia Coño No hay otro Joder Tío Joder Joder Con los guardias Tío Que pesados Chaval Que pesados Que pesaditos Tío Bueno ya no Ya no Ya no Ya no Que ya no hemos liado Bastante hoy A ver Tenemos que entregar El pin de pincho A Julián O a Aaron Vale A Julián O a Aaron A Aaron Que buena leche Aaron tío Es que eres un pieza Macho Te llevan más Coltodios Coltodios Te llevan más Saca 2x3 Es tumbado inconsciente A Aaron Si logras entretener a los guardias No No me entretengo a los guardias Vamos a ejercer Es que como tenemos un nivel de búsqueda Eh bueno de vigilancia Tan alto Es que no sé por qué Me confundo muchísimo las palabras Digo en vez de vigilancia digo búsqueda En vez de guardias digo policías Es alucinante Manso La cantidad de veces que me equivocaré Vamos a darle aquí Porque el nivel de vigilancia Está bastante elevado Eh ¿Dónde? 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 ¿Dónde ha sido eso? Se han peleado macho Pero Ponte a encontrar ¿Dónde? Aquí Jaja Aaron ¿Cómo no? Menudo pieza el campeón Está cada 2x3 Estumbado el Aaron Vamos 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 Bueno la verdad es que estamos En este pichón estamos subiendo Bastante Bastante El nivel de De salud ¿Eh? Está genial Bueno va a venir muy bien Venga Vamos aquí A ver que se cuenta la gente Creo que no tengo nada ¿No? No No tengo nada Así que tranquilidad Y buenos alimentos Aaron y Logan Joder Aaron Buena tía Viene Pincho Viene Pincho Es que no hay forma De que nos vendan cinta americana Es una cosa Bárbara Va Joder chaval A ver Eh Julián Bueno Julián o quien más Julián Emelian Julián Emelian Emelian Isaías ¿No? No No era ese Joder tío Desde luego Desde luego Vaya tela Isaías no Julián Emelian Y Liam Cago una leche Le regalo un pin de pincho A Isaías Cago una leche Cago una leche A ver A ver si Hayden Tiene otro Sí Voy a coger otro de aquí Vale No cojo más tazas Tío No es de mentira Con lo que nos costó La anterior prisión Las tazas A ver Eh Cuidado Taz Tino Taz Tira Lo otro Julián Emelian 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 Julián Joder Agente Morris Julián A ver Vale Este no ha cambiado Solamente hay un traficante No hay más ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? Sobre todo llevarnos bien con los guardias Nos interesa Nos interesa El pobre Aarón Que ya ha pillado otra vez Pobre Aarón Tío Que yo Debo ser su mejor amigo Tenemos 64 Fijaos la de fuerza Que tiene El bestia ¿Qué valoría? Mirad nosotros No tenemos nada Tío Seguramente voy a hacer un día Fuera de cámara Voy a hacer un día Voy a pasar un día más Fuera de cámara Sobre todo para que no se aburra Porque lo que voy a hacer es Mejorar simplemente El tema de la velocidad Y de la fuerza Para que no me veáis A estar haciendo ahí repeticiones Pues Lo hago fuera de cámara Por un día me basta Bueno Un día me basta Evidentemente no Pero bueno Para Subirlo un poco Porque lo tenemos muy bajo Así que lo he dicho Fuera de cámara Mejoraré un poco Haré ejercicio Y mejoraré El nivel de salud Y la velocidad Muy importante En las peleas Aparte de la salud La velocidad A ver ¿Dónde hay otro? Mierda ¿Dónde hay mierda? Tío En serio ¿Qué vueltas estoy dando? ¿En serio? Pero si no hay nada Tío Aquí Madre mía Ronald ¿Qué tenéis allá? No tienes nada Tío Nada Ya está Nada Aquí Viene pincho Vale A ver aquí Nada Joder Tío Ni pegamento Es que Ni un triste pegamento Tenéis Me cago en la leche Ni nada Bueno Pues nada Eh Liam 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 Habían pegado a alguien Lo que más es por la de No sé dónde estará Liam Debe estar trabajando Igual está trabajando Ah Mirale 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 Liam 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 Oh Yes Toma Vale Mierda Vale Eh No tengo nada Así que No deberíamos tener problema Cinto americana No Tío Pegamento Pegamento Ostras tío Pero es que el pegamento aparece mucho Vamos aparece mucho No está apareciendo casi Pero debería aparecer más Es una cosa Una cosa interesante Ni 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 upa Ahi estamos El tema de los pinchos verte que no se está sacando del apuro De conseguir recuperar el dinero Porque ya que estamos gastando el dinero En cosas absurdas como el pegamento En cosas absurdas como el pegamento Pues por lo menos con lo peine pinchos estos Recuperamos algo Aarón está intentando echarme de mi grupo Con jugarretas Se merece Se merece todo junto, se merece una buena paliza ¿Te animas? Pobrecito Aarón, coño Este mundo Le está haciendo bullying al pobre Vale, necesitamos un par de Un par de De estos de De papel higiénico Venga Vale, aquí tenemos uno Si os dais cuenta El juego se pausa El juego se pausa cuando nos metemos en estos submenús Pero no se para la cámara, tío La videocamara no Sigue funcionando Una cosa A ver A ver Ahí Ahí Venimos para acá Nuestra celda ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? ¿Qué dices? Amigo la vela, chaval Aquella que me pidieron casi al principio De la De la prisión ¿Dónde vas, monstruo? Estas alturas con la vela Vale Ahí tenemos ya un par de rejillas Pues nada, gente Vamos a dejar ya este episodio aquí Y en el próximo episodio ya romperemos por fin Finalmente nuestra rejilla Esta de aquí 60% Me queda mucho Todavía Y quiero mejorar el destornillador Porque el destornillador este se puede mejorar Se puede mejorar con una pila introzo de cable Tenemos cable aquí dentro No faltaría la pila Y nada Simplemente con eso conseguiremos romper las rejillas De una forma más eficiente Así que la que favoritos Si os ha gustado Dejad vuestros comentarios Para que lo podáis leyendo Suscribiros al canal para más vídeos Seguidme en las redes sociales Que encontraréis abajo En la descripción del vídeo Y nos vemos en la próxima Un saludo a todos Y a cuidarse Adiós ¡Suscríbete al canal!